...de operar la prueba, y entonces ya en la segunda pues ya fueron subsanados esos inconvenientes del parque. Sin embargo, esto... ...la dignidad de trasladar el conocimiento de los alumnos. ...y lamentablemente pues no pude contestar y a algunos no les he podido contestar los correos. A la mayoría no les contesté correos porque recibí muchos correos. ...y estaba esperando la oportunidad pues para decirlo acá, que... ...me explico que tengamos un poquito de pasión, y que seguramente pues en algún momento ya me van a dar la instrucción... ...para que yo se las pueda trasladar a ustedes, o que sea reflejado dentro de sus notas, ...que seguramente la universidad cumplirá para que ustedes sepan cuándo tienen ustedes en todos sus cursos... ...o si no se pusieron cuenta al final de cada examen. ...entonces... ... ...fíjense que... ...soy yo la que tengo... ...con el internet... ...me cuesta en la de hoy... ...vamos a ver si... ...emm... ...lobro hacer algo... ...lobro decir... ...en un momento y voy a volver a iniciar mi transmisión... ...vamos a ver porque es parte de mi internet... ...vamos a ver ahora... ...��요... ...no puedo informarnos... ...monte lo championship... ...monte brandiones mubiles... ...me... ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! Para los que se están conectando yo veo un poco de problemas con la señal de mi internet entonces estoy viendo dónde tengo mejor señal en la parte de mi casa yo creo que aquí encontré un área donde tenemos mejor señal me costó conectarme porque tenía problemas con mi señal de internet y no lograba conexión entonces, pero ahora yo creo que ya muy bien, si ustedes fueran así de invitarme y a alguien a no le aparece nada ya mejor audio, vamos a ver si ya estamos teniendo mejor conexión muy bien, pues queremos que me logren escuchar y pues vamos a a dar el inicio ah, pues gracias yo reconozco que era parte de mi internet porque en la mañana ya me encontró con el tarde y no no tenía señal en mi computadora entonces yo pensé ya está mejor, gracias ya se escucha, es muy bien, les agradezco en ah, ok, ok ok, 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 perfecto sí, tengo, sé que tienen inconvenientes con conectarse conmigo en el chat porque creo que tienen limitado la verdad es que yo no no tengo disponibilidad para darles ese candado entonces, pero me pueden escribir ya muchos me han escrito en lo particular entonces me he doble gracias, ahí está bueno, pues el primero pues bienvenidos a la primer clase de la semana número del contenido del examen final miren, yo quisiera me siento como muy identificada con ustedes porque sabemos que como estudiantes pues tuvieron inconvenientes en relación a sus evaluaciones porque no tenían nota o porque en algún momento alguna pregunta pues no fue identificada correctamente entonces fueron digamos muchos inconvenientes que se tuvieran y tal vez yo no sé si son los incursos pero son errores que esperamos o correcciones que se vayan a ir gracias ya se escucha que se vayan a ir corrigiendo lo único es de que como ustedes ya se pudieron dar cuenta están los catedráticos también la digamos la responsabilidad de trasladar conocimientos hacia ustedes pero el tema de estables y el tema de notas nosotros hasta que la universidad nos dé en mi ambiente pues podemos nosotros transmitir la información oficial de lo contrario pues lamentablemente gracias de lo contrario pues lamentablemente no podemos manifestar acerca de en qué tiempo se va a corregir esos errores que se dieron por lo menos en un curso entonces pero le voy a dar este cimiento para que ustedes pues tengan ahí su nota muy bien entonces algunos me dieron las últimas gracias disculpen si no les pude responder pero ustedes imaginan la cantidad de correos que recibí algunos en tonos de queja de molestia algunos preocupados entonces yo siempre les recuerdo que realmente yo les tengo mucho aprecio a mis alumnos y yo les agradezco a aquellos que me han escrito con respeto pero a veces la molestia pues hace que ustedes tengan molestia en contra de mi persona y lamento mucho porque algunos no tengo oportunidad de conocerlos pero siempre les recuerdo que el respeto pues demuestra mucho la calidad de persona que ustedes deben ir a hacer ¿verdad? entonces siempre muchas gracias por escribirme y yo siempre les recomiendo el margen del respeto hay situaciones que no están no me hagan ¿verdad? entonces sin embargo como catedrática de derecho financiero y bancario voy a estar como pendiente para que se logre solucionar lo de su nota si algunos me dieron como clases de que era gasto público yo les agradezco somos seres humanos todos los días aprendemos me mandaron mis sueños comparaciones y evaluaciones entonces yo pienso que tal vez estaban muy molestos para haber hecho eso y hasta cierto punto los entiendo pero quiero que por favor dimensionen que la situación de COVID ha cambiado y la universidad que trató de esto está tratando de crear una educación en línea en donde se da un informe y que tanto los estudiantes de que estén como los de Guatemala tengan la misma información entonces y aunado a ello pues tenemos disponible una plaza de 45 minutos donde podemos ahondar un tema y que ustedes tengan el acceso al correo para poder preguntar acerca del curso ¿verdad? entonces ustedes saben que yo para los que me conocen saben que yo estoy ahí por cualquier cosa a la orden y los que no me conocen personalmente por favor si tienen alguna duda de los temas de algún tema específico de derecho financiero pues hay preguntas que yo he recibido muy oportunas y yo las he respondido sin embargo pues siempre yo me recuerdo que nos mantenamos al margen de respeto ¿verdad? entonces mi cariño para usted mi respeto para usted y todo lo que esté a mi alcance pues con mucho gusto y yo no sé si tal vez ya ahorita ustedes ya entendieron de que el catedrático tiene la designación de dar curso ¿verdad? y por supuesto que estamos para respaldarte muy bien recordemos algo muy importante el tema del COVID es un tema que nos ha venido a cambiar no solo en nuestra forma laboral en la forma de estudiar en la forma de compartir con la familia porque tenemos más tiempo y eso estadísticamente y legalmente ha creado inconvenientes porque se ha levantado el índice de violencia de la familia entonces el COVID ha atacado lo mejor de ser humano pero yo les quiero recordar algo como estudiantes recordemos la moral y ética ustedes no tienen por qué evaluarse en un culto en un grupo yo no sé si por error me instigieron en algunos casos me harían preguntas de qué contactos en la UNE mandando fotos de discursos entonces no nos olvidemos de la moral de ética recuerden que cuando ustedes sean profesionales y dejen en una junta con su cliente o con su jefe ustedes no van a tener un chat grupal en donde les den la respuesta de la junta recuerden que ustedes acá están pagando para recibir conocimientos y entonces si usted hace esto y no está estudiando pues usted va a tener déficit ¿verdad? sin embargo su conocimiento va a estar inmundo entonces jóvenes yo les voy a decir ahora por favor que siempre no olviden que no nos cambien el COVID recuerden que ustedes están estudiando para ser profesional y recuerden que el éxito del profesional es el profesional que tiene conocimiento y que está en capacidad de ser competitivo entonces por favor y esto nos sucedió pues para la próxima ya sabemos que son las cuestiones que tenemos que mejorar y recuerden que sobre todo yo siempre les recuerdo que ustedes están así preparándose para un examen técnico profesional recuérdese que el estudiante pasa cinco años estudiando y llega un momento en donde usted tiene que demostrar sus habilidades y sus conocimientos para poder obtener su título entonces jóvenes siempre les reitero los exorso a que sigan adelante que busquen tiempo para estudiar no solo en curso sino todos los cursos ¿verdad? entonces pues necesitaba decirlo eso porque no pude contestarles a todos pero yo considero que esta es la forma de investigación para llegar el mensaje a todos entonces vamos a dar inicio a la semana número 13 yo no sé si ustedes ya tuvieron acceso al video ya tienen acceso al video de la semana número 13 y si no pues yo creo que la otra semana va a estar disponible entonces vamos a dar inicio voy a proyectar la presentación ya se me entendió que todavía está en semana de exámenes y creo que después de este curso tienen otro examen entonces vamos a tratar de ser un poquito breves con el tema de la clase del día de hoy que siempre mi tema pues va conjetado al tema de las finanzas públicas recibí unos correos allá cerca donde me estaba trasladando información acerca de unos manuales de emisión de finanzas públicas miren de verdad me alegra porque he recibido como he recibido correos que a veces es mejor no terminarlos de leer pero hay correos que han sido como muy agradables que he visto interés en muchos de ustedes es decir no han sido todos entonces realmente yo siento que con cierto con 20 alumnos que me han escrito que me han que he invitado a ver esos de esos de leyes o acuerdos o algunos enlaces de algunas noticias de índole financiero realmente creo que esa semilla está sembrándose en alguna parte de ustedes entonces realmente me motiva porque considero que ha despertado muchos intereses en algunos de ustedes y yo lo he visto reflejado en mis mensajes y mis correos entonces creo que ahí se está llegando la solución ¿verdad? Muy bien jóvenes les voy a hacer la presentación y como les indicaron el tema de nosotros pues siempre es eminente en el que es financiero que muchas veces es un poquito como como más economía pero esto es derecho financiero el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el precio público tenemos la semana 3 el objetivo de la clase que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala comprena la importancia de las plantas técnicas de las cuales surge la actividad financiera del Estado misma que se interrolla con la finalidad de darle sentimiento a los fines del Estado que recordarán ustedes que al inicio del ejercicio financiero bancario ustedes dieron el tema acerca de la actividad financiera y es la actividad que yo he ido trabajando durante algunas clases en donde la actividad las bases de la actividad financiera son esas tres bases de recaudación erogación y gasto administración erogación y gasto son tres bases ¿verdad? y siempre pues yo he recatado que no podemos nosotros dejar a un lado el derecho tributario en respecto de la rama del derecho que se encarga de la recaudación tributaria entonces sí hemos abordado esos temas pero si se dan cuenta que las bases de la actividad financiera son muy importantes dentro de nuestro punto porque son muy importantes para las finanzas públicas ya que depende de las finanzas públicas la actividad financiera y económica del Estado entonces necesitamos conocer las partes de la actividad financiera que hemos ido estudiando para que nosotros entendamos y comprendamos la dimensión de por qué el Estado de Guatemala no ha cumplido con las medidas del Estado a su cabalidad ¿verdad? por ejemplo en el tema de salud yo he hablado acerca de este tema de salud en el sentido de que digamos que es como lo que a veces tenemos un poquito más fresco ¿verdad? y lamentablemente con el tema del COVID si se dan cuenta hemos escuchado mucho acerca de los hospitales corporales pero siempre recordemos que es obligación del Estado mantener los hospitales funcionando porque recordémonos que si bien es cierto como este trajiendo la clase al tema del COVID si bien es cierto este virus es latente es mortal es real y puede hacernos mucho daño pero también recordemos que hay enfermedades comunes que necesitan ser atendidas y el Estado tiene obligación de no enfocarse únicamente a los hospitales corporales sino que también dan prioridad al mantenimiento de los hospitales que tienen que atender las enfermedades comunes imagínense que más o menos somos 16 o 17 millones de guatemalte y reportan de la cantidad de números para los enfermos del COVID pero ¿qué pasa con toda la salud del pueblo de Guatemala? entonces no nos olvidemos que esto es muy importante vamos a ver ahora tengo una preguntita pero vamos a contestarla en un momentito muy bien crédito público ya en un momentito le contesto a favor el crédito público vamos a ver qué es crédito público es el conjunto de principios órganos normas y procedimientos que regulan la celebración ejecución y administración de las operaciones de endeudamiento o modificación de la estructura del sustantivo que realiza el Estado con el objeto de captar medios de financiamiento ¿qué quiere decir esto? esto es el crédito público es el conjunto de principios y vamos a ver cuáles son los principios los órganos normas y procedimientos que esto es muy importante dentro del crédito público que es de estos procesos y procedimientos y en Guatemala sí existen procesos y procedimientos que nos establecen cuál es la forma de realizar de cooperaciones de ídol de crédito público y para eso tenemos un manual de organización y funciones de la dirección del crédito público que es la que se encarga de llevar en control la administración del tema del crédito público en el país en Guatemala está escrito al Ministerio de Financias Públicas entonces vamos a ver acá muy importante la ejecución y la administración de las operaciones del endeudamiento o modificación de la estructura de sus pasos esto es la definición de lo que es el crédito público en la siguiente clase de la siguiente semana primeramente si os vamos a estar nosotros estudiando el tema hoy vamos a ver el crédito público la siguiente semana vamos a ver la deuda pública y van relacionados si se da cuenta vamos a ver la próxima semana ustedes van a tener el cuadro comparativo de que realmente es como lo mismo necesitamos un crédito para que se convierta en una deuda pública entonces todo va relacionado muy bien objetivos del sistema de crédito administrar adecuadamente la deuda contraída y atender las necesidades de financiamiento del Estado en las mejores condiciones posibles ¿qué quiere decir eso? que si bien es cierto el objetivo de este sistema es no sólo administrar los compromisos que se han contraído por parte del Estado sino que una de ellas es administrar las mejores condiciones posibles ¿qué quiere decir esto? ¿a qué se refieren ¿a qué se refieren cuando estableces mejores condiciones posibles? quiere decir que va a haber por ejemplo las mejores tasas de interés los mejores programas de pago a capital ¿cuáles son cuáles de todas las necesidades que a nosotros nos hacen préstamos sería la mejor opción en cuanto a la vamos a ver ¿qué quiere decir? ok gracias por aquí tengo unas preguntas que están muy importantes siguen escribiendo y al final vamos a tener ok al final voy a tocar unos minutitos porque el chat está muy interesante ustedes también nos están leyendo bueno vamos a ver sistema de crédito público voy a empezar un poquito con la presentación y vamos a tratar de contestar acá aprovechando los minutos estamos bien sistema de crédito público en Guatemala abarca el conjunto de principios normas organismos recursos y procedimientos que intervienen en las operaciones que realiza el Estado en Guatemala en Guatemala en Guatemala en Guatemala se creó una entidad dentro del Ministerio de Finanzas Públicas la cual se encarga de las operaciones financieras de esta parte muy bien ¿qué quiere decir esto? que acá en Guatemala existe específicamente la dirección de crédito público que es una entidad que está suscrita al Ministerio de Finanzas Públicas para que nos demos cuenta lo importante de la dimensión que tiene el crédito público imagínense que el Estado de Guatemala pues se está consciente de que el crédito público no es una actividad que se pueda llevar de una manera tan simple sino que es una actividad compleja que el Ministerio de Finanzas Públicas crea una dirección y que se encarga de regular el tema del crédito público muy bien vamos a ver ¿qué? acá muy bien entonces cuando nosotros hablamos del sistema del crédito público en Guatemala nosotros vamos a ver que existe una diversidad de entidades públicas que se encuentran a cargo del crédito público entonces vamos a ver vamos a ver la siguiente vamos a ver acá tenemos por ejemplo la dirección del crédito público esta es una de las entidades que tiene a cargo el tema de las finanzas públicas entonces por su nombre se le conoce como este este que aún el Ministerio de Finanzas Públicas este es el ente rector del sistema del crédito público dentro de sus actividades se encuentra por supuesto la gestión la negociación la contratación la administración el seguimiento y todas aquellas actividades que conlleven la gestión del crédito público en el Estado de Guatemala nosotros vamos a ver siempre hasta adelante en una clase el tema de la deuda pública externa y externa pero vamos siguiendo la vamos por parte entonces esta dirección pues lleva registros que han ido variando con el tiempo y en realidad si nosotros hiciéramos un estudio acerca del sistema del crédito público creo que voy a poder incluirlo en una clase de una comparación de cómo de cómo es cuando lleguemos al tema de la deuda vamos a ver cómo es que el Estado de Guatemala inició endeudados y qué montos han ido superando cada año de nuestro presupuesto entonces pero es un análisis que lo vamos a ver y yo esperaría incluirlo en una de las diferentes clases entonces la dirección del crédito público básicamente es aquella dirección que se encarga de todos los aspectos relacionados al crédito público usted va a hablar siempre que el Estado de Guatemala pues tenga un mayor beneficio aunque si bien es cierto se están deudando y se están pagando intereses pero que dentro del mercado que colocan el crédito en este caso pues sea la mejor opción para el Estado de Guatemala muy bien después tenemos nosotros la dirección técnica del presupuesto esta dirección técnica del presupuesto nosotros ya la abordamos pero recordarán ustedes que este excelente rector de la presupuestaria en Guatemala y es la entidad pues que tiene a cargo consolidar el presupuesto en el Estado de Guatemala el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado que nosotros es un tema que nosotros ya abordamos y de cuando ustedes pues se van a lo a hacer esta dirección técnica del presupuesto esta sella está basada para darle cumplimiento a todos aquellos requerimientos que la misma administración pública le manifieste que recordarán ustedes que decimos nosotros que es esta dirección técnica del presupuesto adscrita al ministerio de Miranda la que recibe primariamente todos aquellos presupuestos de las entidades autónomas descentralizadas y todas aquellas órganos estatales y que llegan acá y manifiestan cuál es qué cantidad o para qué finalidad tres se ponen que van a gastar entonces esta entidad es parte de la administración central y que tiene a su cargo el exterior de la disponibilidad financiera del Estado ¿verdad? pues vamos a ver la siguiente la dirección de contabilidad del Estado este es el ente rector del sistema de contabilidad del Estado esta entidad está encargada de elaborar y dar recibimiento de descubrimiento de las normas y políticas que se han establecido para una contabilidad del Estado también están muchos o algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar en la carrera de querido contador y entonces aquí tienen una contabilidad del Estado o contabilidad no recuerdo el nombre donde nos les enseñan cómo se lleva la contabilidad del Estado por número de partidas entonces y algo perdón contabilidad gubernamental se llama entonces pero para los que no están familiarizados con la contabilidad es un sistema en donde el Estado pues clasifica las cuentas bancarias las cuentas bancarias que llevan un registro pero por hoy ¿verdad? entonces parecían los códigos que nosotros vimos la semana la semana pasada no la semana antepasada del tema del presupuesto muy bien vamos a ver tenemos la siguiente vamos a bajar lo que vamos a bajar tesorería nacional que es aquella entidad que está encargada de la administración de las cuentas del Estado y vela por la disponibilidad y la actividad de las cuentas del tesoro nacional tenemos tenemos el tema de la contraloría de cuentas gracias en la contralidad gubernamental sistema de partidas de los rubros del Estado muchas gracias Sandra y es correcto que por un momento se me olvidó el término de contralidad gubernamental que es el crédito contador entonces pero me lo sacaron de mi cerebro bueno que tenemos entidades descentralizadas y autónomas y son todas aquellas entidades pues es una institución que actúa por delegación del gobierno central como lo vimos también en una de las clases anteriores y son aquellas que por su creación pues se bajan en la constitución política de la república y de algunas como ustedes pudieron ya no creo que lo hemos hablado que las entidades como lo vieron en derecho a administración uno donde hay entidades descentralizadas y autónomas y que por su forma de creación pueden ser constitucionales y ordinarias entonces algunas entidades autónomas por ejemplo el INDE o la empresa municipal de agua son entidades que tienen una estructura estatal distinta pero que de alguna manera reciben ingresos del estado pues también ingresan dentro de esta gama de entidades y por supuesto nosotros tenemos al Banco de Guatemala el Banco de Guatemala es el Banco Agente de la República de Guatemala es la entidad bancaria donde se encuentran aperturas las cuentas del estado también el Banco de Guatemala nosotros vamos a tener una clase específica y les recomendaría que usted tenga la disponibilidad de descargar su ley del Banco de Guatemala en su reglamento o pues poder tener acceso a su código porque es uno de los cursos es una de las clases que vamos a trabajar nosotros para el contenido del estado de tal manera que si se dan cuenta la clase de derechos financieros ha sido integrada de una manera en que podamos entender desde el momento de la captación cuando el estado capta los derechos como los administra como los distribuye como lo hace las derogaciones y como es la excepción entonces si nos damos cuenta son muchos aspectos que nosotros vemos en cuanto al derecho financiero y básicamente eso es el derecho financiero eso es muy importante es integrado vamos a ver la dirección del derecho público esta dependencia fue designada como el órgano rector del sistema de entretenimiento técnico encargada de asegurar la existente programación utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de texto y acá pues yo les dejo en barco legal por supuesto razón nuestra ley organiza el presupuesto y su reglamento que ustedes tienen que dar lectura y más adelante pues se preparan esto de los casos de los reglamentos tenemos la ley orgánica la ley de los organismos asociados y su reglamento y el reglamento orgánico del ministerio de finanzas público y la estructura orgánica interna del ministerio de finanzas públicas con su reglamento la estructura orgánica interna del ministerio de finanzas públicas porque si se dan cuenta nosotros estamos estudiando cómo está estructurado el ministerio de finanzas públicas ahora bien con la ley orgánica del presupuesto y su reglamento se recordarán que yo les solicité pues de manera no obligatoria sino que como una sugereza que ustedes le den lectura a la ley orgánica del presupuesto y su reglamento el estudio de fiesta es muy clara y nos manifiesta cuáles son los procesos y procedimientos que debe realizar el Estado para realizar sus derogaciones hogares bueno pues llegamos acá a las preguntas con respuestas de selección pregunta número 1 13.1 ¿qué es el crédito público? respuesta 1 es el conjunto de normas y procedimientos que regulan la administración de las operaciones de endeudamiento de las entidades privadas respuesta 2 es el conjunto de principios que se ponen en práctica dentro de la administración pública para el pago de sus deudas respuesta 3 es el conjunto de principios órganos normas y procedimientos que regulan la celebración de selección y administración de las operaciones de endeudamiento o modificación de la estructura de sus factores que realice el Estado como el objeto de captar medios de financiamiento respuesta 4 ninguna de las anteriores en esta oportunidad ya no les voy a decir la respuesta sino que ustedes tienen que escuchar el video y si ustedes no lo van a notar en el día de hoy pues en el video está toda la información órgano rector del sistema de crédito público respuesta 1 dirección de crédito público respuesta 2 dirección técnica del presupuesto dirección 3 dirección de contabilidad del Estado y respuesta 4 ninguna de las anteriores muy bien gracias por acá se viene la siguiente pregunta pregunta 3 de punto 3 ¿qué entidad tiene a cargo el control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de crédito público? la siguiente pregunta respuesta 1 Banco de Guatemala respuesta 2 dirección de crédito público y respuesta 3 contraloría de cuentos y respuesta la 4 todas las anteriores muy bien entonces creo que estaban contestando la pregunta número 1 la pregunta número 2 no han contestado y la pregunta 3 la chica vamos a ver muy bien jóvenes entonces pues ya llegamos al final de la clase tengo algunas preguntitas que quisiera desaprovechar el minutito que tenemos y todavía ustedes están conectados me preguntaban acerca de el tema de la evaluación de los alumnos que no pudieron evaluarse la semana pasada entonces yo no tengo la información oficial pero si ustedes me permiten voy a preguntar a ver si me contesto y yo les estaría comunicando porque no tengo el conocimiento de si ya tienen una fecha para las evaluaciones extraordinarias o si tendrían que enviar un correo de justificación algo leía al respecto pero no tengo la información inicial en este momento entonces voy a hacer la pregunta a la universidad porque no sé cuándo pudieran hacer la evaluación pero yo considero de que si el compañero que no se ha evaluado ya escribió a la universidad envió su justificación porque estuvo la semana pasada muy irregular el sistema de la energía eléctrica entonces si no lo ha hecho pues yo le recomendaría que envíe un correo a la universidad pero siempre voy a hacer la pregunta porque lamentablemente no en este momento yo no cuento con la respuesta de su oficial muchas gracias y con el tema de por aquí alguien me escribió alguna pregunta específicamente del tema que estábamos trabajando voy a leer la pregunta y le voy a contestar y si yo puedo opiar la siguiente la siguiente semana voy a abordar esta pregunta que creo que era un poco larga entonces no la terminé de leer pero la pregunta que me enviaron algo acerca del tema del crédito público creo que era es que no encuentro la pregunta era acerca de se me perdió la pregunta era algo acerca de la acción legal la vamos a abordar la próxima semana porque como tenemos todavía a trabajar y ya voy a a trabajar esta pregunta en la siguiente clase para que todos aprovechemos porque es que está desinteresando y es una duda que muchas veces tenemos como guatemaltecos jóvenes muchísimas gracias por su atención les agradezco y ya saben cualquier cosa cuenten con mi apoyo por favor y siempre en el marco de este tema esto es para servirles que Dios nos los bendiga y que sigan teniendo éxito en sus cursos feliz día jóvenes gracias 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 Gracias.